Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, como están pasando, vamos a hablar del titán Arthur ¿A quién no le gustaba el titán Arthur al principio? El primer titán fuerte, el primer titán que pues cautivó a mucha gente De verdad que el titán Arthur fue una bestia La idea es ver si me salen enemigos con el titán nuevo Newton, que me hagan volar para poder yo defenderme Porque el titán tiene escudos y los escudos son bastante fuertes Ya te voy a mostrar el piloto para que veas por qué son más fuertes Y bueno, le coloqué dos titán, reparación amplificada de titán, dos caños de reactor, armas nuevas, las que están chetadas Sí, el titán nuevo que quiero que me salga es el Newton, ese que te hace volar Porque ese Newton es una cagada, mil veces mejor el Arthur que el Newton con estas armas Ojo, con estas armas, y te voy a mostrar si me sale un gameplay, ojalá liguen los dedos allí Ahora fíjate, el piloto me ha encantado, tiene las dos habilidades Wonder Walker Es decir, cada vez que usa las habilidades del titán Arthur, recuperas vida después, y es bastante Le coloqué mecánico persistente porque también lo pruebo en dominio, obvio No estoy jugando ahorita a ofensivas porque están los clanes mancos, estos de PC, full lleno de hack Entonces pues, no le veo sentido jugar ahorita a ofensivas balizas Estas dos habilidades son las que te digo que están chidas Oplita Los escudos físicos del Arthur tienen un aumento de durabilidad Pero la durabilidad se reduce, es decir, le das más vida al escudo pero pierdes vida Y por qué está chido, porque la idea es que me hagan volar y yo voy a poder defenderme con los escudos Y la otra se llama experto en escudos físicos, aumenta la durabilidad del escudo físico Entonces son 35% más de durabilidad del escudo físico Que es bastante chido, sí Fíjate que estas son las habilidades del titán que están bastante, bastante buenas Fíjate la durabilidad que tiene el escudo, más la que yo le metí, si un millón ochocientos Más todo lo que le metí, está bastante, bastante chido este titán Arthur No se te olvide de darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido Bueno, este mapa no me gusta mucho gente, para ser sincero Pero bueno, la idea es campear, la idea es fastidiar Así que vamos a sacar el titán Arthur a pasear Este mapa no me gusta mucho porque siento que aquí los rooks tienen mucha ventaja No se esconden muy bien Y bueno, vamos a ver que sucede, vamos a ver que sale Puro sigilo es lo que veo por aquí Yo me voy a ir de frente a tratar de matar lo que se mueva Me da igual, tú quién eres, tú también, tómalo, chúpalo, que sí velo Me da igual, tú qué eres, ha que tómalo tú también No me importa nada Veo que la gente está atrás campeando y vamos a destrozarlos Ok, aquí hay un reepiniano, un reaper, un reepiniano Suena como ano, loco Déjame decir, lo puedo matar Hay varios, ojo, hay varios creepers aquí atrás Ok, aquí fue el primero que disparó A este me lo llevo ahorita, sí, este no me mata, ¿no? Uf, loco, ¿cómo entró en sigilo tan rápido? Uf, loco, no, 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 sí lo maté, sí lo maté Sí lo maté, pero entró en sigilo súper rápido Estuvo bien, ojo, estuvo bien Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Aquí hay alguien Ah, bueno, vi a alguien por aquí Estamos empatados, estamos empatados Pero yo voy a ir por los reapers Ya cuando le matan a los reapers a esos manes Ya comienzan a sacar titanes, ¿sí? Y es lo que necesitamos, que saquen a los titanes Y existe mucha posibilidad de que saquen Saquen un titán de estos que te hace levitar, ¿no? Ojo, ojo, papá Ok Vamos a ver aquí Vamos a matar a todos estos hackers Que los veo de nivel bajo Ok No me quiero asomar mucho Porque sé que hay reaper aquí Uf, loco Aquí Ah Contigo Ahí lanzó una nave, ojo Ahí lanzó una nave Míralos cómo están todos atrás No mames, loco Ya es como para que dejen de andar campeando, ¿no? Pero bueno Voy con el otro No he podido matar a ese gripe Porque si encuentra en sigilo Misteriosamente Dispara y una vez entra en sigilo No sé si es una habilidad especial O es de PC Bueno Yo voy a seguir metiéndome aquí ¿Qué más? Tratando de destruir a toda esta gente Bueno Este tiene que un tier De verdad que Debe ser alguien de De ligas bajas No sé qué carajo será Esta liga Ahí hay alguien Mira, ahí hay alguien Un repiniano Yo prefiero decirle que el tiliano Suena mejor A ver Ahora sí me voy a ir por los Reapers Déjame ver si puedo Listo Aquí invité uno Y el otro Es este, ¿no? Listo Ahora sí saquen los titanes Cuerda de Ok Vamos a ver ¿Sacaban titanes? No sacan titanes, loco Ok ¿Qué sacaron? Sacaron Un shell, ¿no? Pero yo ya no tengo nada Para hacerle combate al shell Así que voy a comenzar A campear con este Dicho Al de allá le voy a lanzar una nave Al de aquí le voy a lanzar Otro ataque Lo maté con la nave Ojo que lo maté con la nave Tengo que estar pendiente con el sonido de los audífonos Cuando escuche Que sacan un titán Necesito Necesito Ok Aquí matan A este A este shell Lo matan ahorita Lo más probable ¿Sí? Déjame cegar el escudo Porque alguien Me paralizó De una vez Me tocó Y me paralizó Ok Creo que es este man Supuestamente Me tengo que recuperar Pero no veo que Ajá Ya salió un titán sirius Pero no Ese no me interesa realmente Quiero ver si puedo resistir El ataque De De los que Te hacen levitar ¿No? Uy Dios mío Eso fue de más Ajá Aquí hay uno Aquí hay uno de esos Ojo que ya hay uno Uf Loco Ahí le vi Ahí le lancé la nave Ojo Se esconde Se esconde Ok Se escondió bien Ahí le lancé la nave Ojo Voy a ponerme aquí Porque aquí no me va a poder alzar bien Aquí Se va a tener que Esforzar un poco más En alzarme ¿No? Ok Uf Allá hay otro Que me hace volar Gente Tengo miedo Hay demasiados Tipos que te hacen volar Oh Es loco O sea Que mi equipo Puede O no puede Yo veo que no puedo aquí ¿No? O sea No le puedo dar Pues A menos que me haga volar No Ahí le di Ahí le di un poquito Uf Ahí viene un Minos Me da miedo Porque si el Minos Se me acerca Nos destruye Gente ¿Qué hago? Me retrocedo O sea Uf Él sí me puede dar Pero yo no Está escondido Ok Aquí cuando suba Uf Es loco Ahí le dán Ahí le dán Le dán La nave Vamos a ver si hacemos algo de daño Están demasiado escondidos Me va a tocar que ponerme aquí a Juro Porque si no Coloreé un colorado A mí Arthur Lo han acabado A ver Ya me quedé sin escudo ¿No? Por lo que Tengo Tengo la mitad de un escudo Nada más Que me sirve Ojo No Ya no tengo un carajo Ok Ya mataron a uno Yo creo que desde aquí Si le podría dar Si me hace volar ¿No? Si me hace volar Creo que le puedo dar Déjame ver Uh Papá Llévatelo Para tu casa Anota esa placa Que te la clavé Tómalo Tú también Por manco Todos son mancos Menos yo Mentira Entonces Jodiendo gente ¿Sabes que? Eso es cuestión Que me puso Cachondo El Arthur Es el titán Que yo me hice un tatuaje O sea Tienes que recordar Ese pedazo De mi De mi pasado Listo Listo Mi equipo Está sacando Por allá También la casta Se la está clavando Todo el mundo Está súper bien Ojo Este Arthur Me ha encantado Está chistoso Porque es una opción ¿No? Es una opción Para Protegerte De los Titanes enemigos ¿No? Déjame ver A quien le puedo dar Aquí Será este Chakra Vale Lanzo una naga De este ¿Qué más? Chakra Y esta habilidad De Wonder Walker De recuperar vida Cada vez que me tiro Un peo O abro el escudo Está súper Súper genial Gente de verdad Creo que Pixone la hizo muy bien En darle las dos habilidades Porque El Indra No tiene las dos O no sé si Mi peloto estaba bubeado Pero está súper genial Ojo está súper genial Como ven al Arthur Felicidades A los que han podido Encontrarse Este Arthur En campeón Yo ejemplo No me lo he podido Conseguir nunca A un Arthur A veces que me sale Gente así En En Dominio Pero son Arthur Muy como Muy fáciles de destruir Entonces no No es chido ¿No? Uff Aquí salió un Uno con Sonic Ah no Con las que te ciegas Nah Se va a estar muerto Ya mismo Me lanzaba La nave espacial Ahí como Para que Para si me llevas Aquí No No me la llevas Fíjate Recupero vida Y si abro el escudo También recupero vida ¿No? A ver A ver Déjame recuperar más vida Ah no Ya no tengo más vida Que recuperar Déjame ver si lo puedo robar Ah Loco Mío 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 Beyond Godlike Anotaste Esa ahí ¿No? Anotaste Vamos a ver El nivel de los enemigos De los que sacaban Los titanes nuevos Es lo que me interesa Realmente Porque si sé que había gente Con bajito nivel O con cosas viejas A buen nivel Puede ser A ver Uy loco Me la lleves No Pero bueno Ya hice un video En Godlike Es más que suficiente Y esto se acabó ¿Sabes que pongo A descansar Titán? Ya Titán sé que va hasta el final Dando pelea Dando batalla Como Un macho barnáculo Para los que no saben Yo tengo el artubarquí tatuado Casi no se ve aquí Pero aquí lo tengo A ver si me muestra El resultado Ok Vamos a ver los enemigos A ver qué onda ¿No? Este fue uno De los que tenía El titán nuevo ¿No? Sí Tenía el titán nuevo Todo maxiado Como quien dice Menos el piloto Sí Porque es un titán nuevo Igual pega muchísimo Porque yo mato a la gente Así sin piloto Y este Creo que es al otro No Este tenía un Rook Fíjense lo que tenía Por allí el amigo Ah no También tenía el Newton Olvídalo Este es el otro Que tenía el Newton Este es el El hangar Que tenía en verdad Está bien Está bien ¿Cómo ven a ustedes A este titán alto? Yo lo veo Dixonic No detectes más Mi celular Como Como si fuese Una computadora Ok Qué problema Con Yo no sé Si a todo el mundo Le pasa eso Yo simplemente Lo que hago Es duplicar La pantalla Del celular Pues Ay joder Hay demasiado Sigilo Eso me da miedo Loco Eso me da miedo Vámonos con todo ¿Quién dijo miedo? No hay miedo ¿Quién dijo miedo? Pinceladas Miedo No Sí No Vamos Aquí Quedámonos aquí abajo Quedámonos aquí abajo Porque hay un Hay uno con Reaper Aquí Yo sé que no estoy Explotando gente Pero acuérdate Que la habilidad del piloto Me da Puntos de defensa Entonces estoy tratando De tener los puntos De defensa Sin que me mate El tipo que está atrás Vamos a ver Voy a ponerme aquí Lo más cercano posible A ver si él se incomoda Y alguien me ayuda Ayúdame gente Vengan Vengan por su Preciado pedazo De Help Burner Ok Yo creo que Este ya la perdimos Este robón ¿No? Oh joder Uff Sí, sí Había un tanque Había de toda Vaina ¿No? Ok Tengo dos bichos De estos Que me puse Precisamente Para esto Para poder ir En contra De los Amigos Aquí le lanzo ¿Qué es eso? No sé No sé si es un chamo Con Reaper Para ser sincero ¿No? Pero voy a intentar Matarlo de una vez Ok Ok El Burner Hizo bien su trabajo Pero eran demasiados Enemigos No mames Loco Aquí entro en sigilo Lo más probable Y voy a lanzarme Al final ¿No? Voy a lanzarme al final Allá hay alguien Con Reaper Me parece Este ¿O qué tiene ese man? ¿Si tiene? No, no Reaper no tiene Tiene Uff Este si tiene Reaper Y está bien Porque tiene Inclusive Tiene Antisigilo ¿No? Ojo que tiene Antisigilo Me meto Me escondo Ahí le lancé Una nave Espacial Déjame ver A ver si puedo Ir por El de la Reaper ¿No? No me interesa Realmente Los que están Aquí abajo Uff Uff Loco Uff Me mató Yo iba a accionar Iba a accionar Pero no pude Bueno Vamos a sacar El Titan Que más Para eso es El Uff Mira la velocidad Que tiene Loco Es como el Artur viejo Ah Y alguien sacó El que te hace flotar Bueno Bien por mí Aquí recupero Vida Si tengo las dos habilidades Para recuperar vida Cuando cierro el escudo Cuando lo abro Debería recuperar vida Y cuando me tiro Los peos cósmicos También debería Recuperar vida ¿Si? Ok Aquí ¿Quién hay? Chakata Uff Loco El man Puso Puso Face Shift Justo cuando yo Le lancé Chakata Mame Loco Chakata Este mapa Este mapa Este mapa es para Pudo campearlo Este mapa es el más Asqueroso de todos Chakata No Me va a tocar Ponerme por aquí Me pongo así Porque creo que todavía Hay alguien con Reaper ¿No? Y vamos a ver si el escudo Me protege aunque sea A ver Y me voy a poner aquí Uff Me lo llevé Loco Oh Loco Me lo llevé Vamos a ver si salen titanes De los que te hacen levitarse Por el momento Retrocedo Por si alguien hace levitar Pegar aquí en el techo Y no pueda subir Tanto para que no me den ¿No? Que aquí vienen dos Los dos están lejos Takata Ahí viene el otro No puedo decir nada Porque Todos tenían Reaper En el equipo Contra Habían como dos o tres Con Reaper Así que Que yo me ponga Ok Me voy a adelantar Gente Simplemente Para Tratar de llegar Aquí a una parte Ok Voy a llegar a esta parte Donde yo sé Que no me van a hacer volar Que es importante Para este titán Que no te hagan volar Takata Ok Ya tengo una nave De soporte Que voy a hacer Aquí A este A ver 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 Takata Tú también No sé qué eras Ok Ahí viene un titán Déjame ver si lo puedo Takata Uff Loco Se vino con todo Se vino con todo Gente Tengo miedo Pero creo que Mi amigo lo va a matar El que está ya Del otro lado Tiene escudo Tiene escudo Ojo Ojo No Mi amigo se llevó Esa kill Ok Yo me quedé Sin escudos Ya No A ver Todavía tengo los escudos Si los tengo intactos Esas habilidades Del escudo Están buenas Ojo No veo los enemigos Allá arriba No sé qué carajos son Pero voy a atacarlos ¿Qué carajos es eso? Es un titán También con electricidad Pero No sé qué es Para ser sinceros Creo que es un rook Me parece Me parece que es un rook No me quedé en el medio Pero es que no me quedé Me quedé en el medio Gente Porque si sale un Un bicho Que te hace levitar No me parta Ok Déjame ayudar aquí Al compita Este es otro titán Por la velocidad Que tiene Si Takata Ese es un india Por lo que veo Takata Loco Lo ayudé Lo ayudé Ayudé Al compita Ya Le lancé una nave De soporte Al rook Ese Y Le voy a lanzar No sé qué carajos Ese es un ángel Un ángel Sí que sí Loco Mira Mira este titán Ardur Loco Está en modo camper Brutal Déjame ver Si puedo matar Ahorita cuando caiga Supuestamente Recupero vida Ahí Fíjate que sí Recupero vida Ok Ahora voy a retorcer Un pelín Déjame recuperar Más vida Cada vez que me tiro Un pedo Recupero vida Lo único que Ahí me lanzaban Una nave Abro los escudos Que ya no tengo Y también recupero vida Ojo Te estoy hablando De lo que supuestamente Tengo habilidades Este compito Está molesto Este compito Viene por mí Voy a acercarme Para tirarme peos Porque si no A ver Basta Basta No te molestes Bro Estoy jugando Con un Arthur O sea Tú sabes La dicha que debes tener Porque alguien sacó Un Arthur en campeón No juego Déjame dar las gracias Por ver un Arthur en campeón Hay gente que no Yo ejemplo Uf Loco Casi me robo esa kill Lo vi muy bueno Ojo Lo vi muy bueno Pero obviamente Que tengo que admitir Que había un titán Asesino En mi equipo ¿No? Me llevé esa kill Papá Lo vi fuerte Ojo Esto es dominio Está muy bueno Este Arthur De verdad que Me ha gustado Me ha sorprendido Por así decirlo Voy a ver ahora Combate a muerte Me estoy sentiendo En combate a muerte Y en dominio Porque no salen Tantos hackers En ofensiva Es una locura La cantidad de hackers Que salen La cantidad Insana De hackers Que hay En esos En esos juegos Pero bueno En ese modo de juego Bueno Estos son los enemigos Que me salieron En esta partida Vamos a verlos Tienen titán Rook Uff Tenían Tenían un Un bicho Con Reaper Full Está bien Y este segundo Tenía el ángel Si yo creo que Este fue el ángel Que intentó hacer cárcel Y Clácata Lo partimos Tiene doble anti sigilo Ese ángel Pues ahí estoy probando Al Muromés Con doble anti sigilo Y estas armas Y está Matando brutalmente Pero A los Lins Y toda esa paja ¿Sí? Como ven esta batalla Bastante Bastante bueno El Arthur Sin palabras Me ha encantado Este titán Arthur Mi gente Es una muy buena opción Yo sé que estas Armas van a ser Nerfeadas Yo lo sé gente Pero por el momento Me ha encantado a mí Yo tengo la oportunidad De probar esto Así que se los traigo Para que ustedes se diviertan De verdad que me cagué De la grisa Matando a esos titán Newton Me salieron por allá Otras partidas También con Newton Pero bueno Eran demasiados Newton contra mí Y medio le bajé la vida A uno Y otro me mató Bueno Pero estuvo bastante chido Todo en general Así como tú Dejaste a este Arthur Yo le doy una calificación De 8 En dominio Y en combate a muerte Se defiende Excelente Este titán De verdad Esas habilidades Que le dan más vida A los escudos Es una locura Para poder defenderte En contra de la meta Déjame tus opiniones No se te olvide De darle like Suscribirte Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye